Hola, muy buenas tardes. La nevada está siendo copiosa, lo está siendo especialmente en el Pirineo, pero también en el norte de Castilla y León. Nos llegan imágenes de Soria, donde el viento, uno de los fenómenos más destacados del día, lo que ha provocado es que la sensación térmica sea muy baja. Con datos de las 8 de la mañana, encontramos ese 1 bajo cero que se convertía en 8 bajo cero de sensación en Soria al soplar viento sostenido de unos 30 kilómetros por hora. En Teruel, el grado negativo se convertía en 7 bajo cero, Pamplona de 1 a menos 4, en Oviedo de 3 a 0, lo mismo que en Madrid. Una sensación de frío acusada que va a ir un poquito a menos durante las próximas horas. El modelo de viento nos indica que ese viento de componente norte seguirá soplando esa tarde con mucha fuerza en todo el Mediterráneo, que irá amainando progresivamente. Mañana volveremos a tener algo de viento de norte y noroeste que se volverá a intensificar mañana por la noche en todo el Cantábrico y también queda en forma de agua. Esta tarde seguiremos hablando de precipitaciones en todo ese sector. La cota de nieve en principio va a subir ligeramente por las horas entradas del día, que la temperatura sube un poco. Mañana volverá a descender a lo largo del día. Luego lo vemos. Viento, como decíamos, que sigue de norte, sobre todo en Baleares. Allí, atención a las tormentas que volverán a descargar con intensidad entre Mallorca y Menorca. Se aleja un frente, pero se acerca otro. Seguimos con ese flujo de norte y aquí tenemos un nuevo sistema frontal. De hecho, en los próximos días no acaba de desconfigurarse esta situación y seguiremos un poquito con lo mismo. Con flujo de norte, el anticiclón sigue situado sobre el Atlántico. Se mantienen las perturbaciones en el Mediterráneo y eso nos marca ese pasillo de flujo de norte, que es el que rige el tiempo en España a lo largo de esta semana. Mañana en Galicia lloverá, sobre todo a norte de Lugo. En el resto se irán abriendo grandes claros. Lucirá el sol incluso durante las horas centrales del día. La cota 900 metros, donde seguirá el cielo más cerrado. Las lluvias más frecuentes serán Asturias, sobre todo del Cabo de Peñas hacia el este, con riesgo incluso de tormentas. Y una cota de 700 metros bajando a 500 a última hora del día. Y con temperaturas parecidas a las de hoy, o que podrían bajar ligeramente. Seguirán las precipitaciones, aunque amaginará un poquito el viento. En Cantabria, el País Vasco, Navarra y La Rioja. Sobre todo en Costa y en la vertiente atlántica de Navarra. La cota podría ser. Las precipitaciones nos las encontraremos en zonas de montaña. Sistema central en toda la sierra y el norte de Guadalajara o Cuenca. Habrá nubes. En principio es más difícil que haya precipitaciones en la ciudad de Madrid o en general en la zona metropolitana, en Guadalajara o Cuenca. Pero sí que estará eso, el día medio nublado. Más sol hacia el oeste, hacia Ciudad Real y Toledo. Lo mismo que en Extremadura. Allí en general pocas nubes durante la jornada, como mucho alguna en el extremo norte. Y con esas temperaturas que descienden las máximas, se quedarían en torno a los 10-12 grados. Sol en principio hacia el oeste de Andalucía. Nubes que se colarán en la mitad de este y que por la tarde podrían descargar algún chubasco. La cota alrededor de los 900 metros. Por la tarde también podrían aparecer algunas nubes más en la costa de Almería o de Granada. Pero no van a ser nubes que dejen precipitaciones. Y con temperaturas en general parecidas a los valores de hoy. Canarias mantiene una situación similar a días atrás. Con viento del nordeste, con nubes al norte de las islas de mayor relieve. Podrían dejar incluso cuatro gotas en lluvias muy débiles. Y temperaturas sin demasiados cambios. Máximas de los 16 a los 20 grados. ¿Qué va a pasar los próximos días? ¿Qué va a pasar el fin de semana? Tenemos un fin de semana que se mantiene con esa misma configuración en general. El sábado las nubes se mantendrían en el Cantábrico. Aunque las precipitaciones irían claramente a menos. Seguiría la nevada en todo el Pirineo. Y se abrirán muchos claros en gran parte del país. Quedarán algunas nubes retenidas en áreas de montaña. Pero que ya no dejarán lluvias. Con la excepción de esa nieve del Pirineo. Donde seguirá nevando en cualquier cota. Pero un poquito menos. Seguiremos también con chubascos en Baleares. Y las temperaturas continuarán descendiendo. La otra mitad del fin de semana algo más estable. En general sol. Las temperaturas máximas sin cambios. O un poco más altas. Sobre todo en el centro y en el este. Pero por la mitad occidental. Se acerca una nueva perturbación. Es un frente que en principio. De cara a inicios de la semana que viene. Nos vuelve a complicar el tiempo. Volveremos a tener un lunes. Con precipitaciones con chubascos. Y con una cota de nieve que volvería a descender. Así pues. Las perturbaciones. La nieve y el viento. De momento no se acaba. Nos darán pequeñas treguas. Pero nos va a seguir acompañando. Como mínimo. Hasta inicios de la semana que viene. Pero lo dejamos aquí. Feliz tarde y hasta mañana.